Incluso Freezer está súper contento de que va a poder regresar a vergarse, ¿no? Oh, por supuesto, por supuesto. Y no pierde ese disfrute. Es decir... Si es cruel. Saborea tratar mal a la gente. Eso es algo maravilloso de Freezer. Y no lo pierden en esta película. Es divino, es que eso es maravilloso. A mí como actor, interpretarlo en eso es maravilloso. ¿Por qué es tan frío, tan calculador, tan cruel? Saborea. Hay una esencia japonesa en este personaje. Y es el control total de la emoción y el disfrute de las emociones negras. Hay una película que habla de un deportista olímpico estadounidense, pero de familia italiana, que cae en la Segunda Guerra Mundial en manos de los japoneses. Es una película de este hombre. ¿Inquebrantable? Inquebrantable. Una película... La de Angelina Jolie. Ajá, la de Angelina Jolie. Sí, y ahí hay un personaje que es el director de la prisión. Y es un Freezer de carne y hueso. Sí, de carne y hueso. Que le encanta hacer sufrir a la gente. Sí, es completamente frío. No expresa las emociones. Las disfruta en silencio en su interior. Y es brutal. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye.